El aire alza el vuelo hacia su nido, el Instituto de Susa y la Paz. El sonido de lucha jamás ha sucumbrido, dentro de su lema estudió compresión y paz. Los cambios sustanciales son un diario bregar, en las ciencias, las artes, las letras y la historia. Avanza el mundo y con él se habrá de caminar hacia el futuro en ayer. Queda en la memoria. El aire alza el recone, las montañas de la patria venciendo, nacen crucijadas, es un vuelo triunfal. No más y sañas, solo bellas esperanzas, realizadas. El aire alza el vuelo hacia su nido, el Instituto de Susa y la Paz. El sonido de lucha jamás ha sucumbrido, dentro de su lema estudió compresión y paz. El aire alza el vuelo hacia su nido, en las ciencias, las montañas de la patria venciendo, nacen crucijadas, es un vuelo triunfal. El aire alza el vuelo hacia su nido, en las ciencias, las montañas de la patria venciendo, nacen crucijadas, es un vuelo triunfal. El aire alza el vuelo hacia su nido, nacen crucijadas, es un vuelo triunfal. El aire alza el vuelo hacia su nido, nacen crucijadas, es un vuelo triunfal. El aire alza el vuelo hacia su nido, nacen crucijadas, es un vuelo triunfal. El aire alza el vuelo hacia su nido, nacen crucijadas, es un vuelo triunfal. El aire alza el vuelo hacia su nido, nacen crucijadas, es un vuelo triunfal. El aire alza el vuelo hacia su nido, nacen crucijadas, es un vuelo triunfal. El aire alza el vuelo hacia su nido, nacen crucijadas, es un vuelo triunfal. El aire alza el vuelo hacia su nido, nacen crucijadas, es un vuelo triunfal. El aire alza el vuelo hacia su nido, nacen crucijadas, es un vuelo triunfal. ¡Gracias!